Lo más difícil es mover la mercancía hasta Miami. Para eso hay que ser, pues, un poco creativos. ¿Y qué nos va a costar por ser creativos? Usted me da el producto a mi hermana, marcado. Yo se lo llevo a usted a Miami y se lo entrega su contacto allá. Mejor dicho, Leder lo hace. Cobro el 35% de su valor comercial, pero le garantizo la seguridad de su mercancía hasta el 50% de su valor. Pero, Pablito, no voy a ir, pues, el negocio de la papa es nuestro, po' güey. Trato. Trato. ¿No me suena bien? Bueno, tan pronto voy a crear mis propias rutas y dejarle gozar sus albis. Y si yo le parece bien, es que no esperábamos menos, Gonzalo. Socios. Es que nosotros conocemos muy bien su política de socios. Así que más bien seamos amigos, pues. Por Miami. Por Miami. Por Miami. Por Miami. Por Miami. Por Miami.